Gracias por ver el video 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 Vamos ahí, vamos a hacerlo otra vez Vaya, llame otra vez que lo van a filmar Cuando yo me iba a casa Cuando yo me iba a casa A mi tus labios nunca manda besarme Sé que tú de mí tratas de olvidarme Me amará igual que en lo pasado Me amará, me querrás 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 Me amará Me amará ¿Cómo es su nombre? Me amará, me amará Me amará, me amará ¿Ustedes vienen de dónde? Nosotros venimos de Corregimiento de Gamero Pertenece al municipio de Mate ¿Qué tipo de música tocan ustedes? Tocamos chalumba Y estilo huyerengue De los bailes cantados De los bailes cantados Bueno, ustedes fueron del grupo Los Soneros de Gamero Nosotros Él Fue uno de los grupos Los Soneros de Gamero Y ahora somos Serteto Gamera Ya Y Maestro Ah bueno Oya Cuéntamela A mil días A mil días Ya dijo que pasaba Entramos allí Eh 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 Espérenme un momento ¿Ustedes acompañaban a Irene Martínez? Él era Cantaba con Irene Irene Martínez Y Eso fue como los años 60, 70 Por ahí Entonces Ya hay Irene Martínez Julio Todos los que van allá Aprender Entonces ya El grupo Él salió del grupo Pero el grupo sigue Entonces ahora sigue El grupo de Guadi Con el mismo sonero Pero con una muchacha Que se llama Insolina León Guadi Bedrán Sí Siguen el grupo En Cartagena En Cartagena Cantadora ahora Insolina León ¿Y es bueno? Ah bueno ¿Cuántos discos grabó El grupo Los Soneros de Gamero? Bueno Esa sí se la voy a leer Porque eso tiene Los tanques Sí O sea que lo que ustedes tocan Es más Chalupa Y Huyerengue Y Huyerengue Lo que dicen Tanto ¿Cómo es? Baile Cantado Baile Cantado Sí Se refiere a la cultura Claro, claro Bueno Maestro Recuérdenos ¿Cómo es su nombre? Por favor Luis Magín Díaz García ¿Usted dónde nació? Gamero Bueno ¿Cómo fue? ¿Usted cómo aprendió la tradición de los bailes cantados? La mamá mía y el padre mío Por tradición oral Bueno ¿Cómo fue su experiencia junto a Irene Martínez? Sí ¿Usted cantó con ella? ¿Grabó? Sí Recuérdenos ¿Qué éxitos? ¿Qué números? Rosa Qué linda Apilar la ropa Apilar la ropa ¿Qué otros números maestro? ¿Qué temas grabó usted? Que sean éxitos Que hayan sido éxitos Esa es Chalupa ¿Es cierto que yo me quiero un hermano? El Lobo El Lobo El Lobo Esta es la canción Del Lobo ¿Esa? Rosa Rosa Ajá Sí Se va, se va Se va Con la niña Emilia Lo estás esperando para la entrevista Ajá Hay, hay que Se va catástrofe Como Más Esto Conversa En el Inseñor Inseñor Distinguir